We could then go with Spanish and answers in Spanish-English or questions and so, but maybe presentaciones en español. ¿Por qué no? Bueno, perfecto. Yo voy a compartir pantalla y le paso a Lucía la palabra. Gracias, María. Bueno, esto es nuestro encuentro, después de mucho tiempo de no vernos, entonces preparamos un breve resumen de en qué estamos, y sobre todo pensando que quizás hoy se unía gente por primera vez. Así que también, bueno, contar un poco del Working Group. No recuerdo si todos ya participaron de algún evento de nuestro Working Group. No recuerdo, Elizabeth, ¿habías participado? No, primera vez. ¿Alguien que esté participando? Ah, buenísimo, buenísimo. Entonces sí vale la presentación de nuestros objetivos y qué es lo que nos une. Bueno, la verdad es que es un grupo de trabajo que nos ha sido muy gratificante. Ya lleva varios años en funcionamiento y tuvimos distintos tipos de actividades y con mucha interacción, por suerte, que es el objetivo de los Working Groups. Bueno, ¿quiénes somos? Por un lado, somos investigadores o hay cosas que es loco que estoy tan acostumbrada a decirlas en inglés que en español no encuentro las palabras. Practitioners de planificación de uso del suelo y políticas públicas, todos trabajando en o desde Latinoamérica o sobre Latinoamérica. Y lo que nos nuclea es tratar de entender el territorio como un sistema integrado socioecológico. Tratar de entenderlo como un todo, donde claramente estamos en el Antropoceno, donde ya los ambientes están mayormente dominados por... Por acciones humanas que están condicionando esos ambientes, entonces dinámica híbrida y compleja. Y para eso es fundamental poder encontrarnos desde la interdisciplina, desde nuestros diferentes backgrounds y historias de investigación y las cosas que podemos aportar. Y en eso el Working Group ha sido un espacio de mucho encuentro, que surgió de hecho a partir de un trabajo que hicimos sobre sistemas territoriales socioecológicos de Latinoamérica. Y el objetivo del Working Group es eso, potenciar los encuentros entre gente que esté trabajando este tipo de temáticas, que tenga este enfoque para su trabajo, y tratar de potenciar nuestro trabajo cotidiano desde distintos espacios, y en lo posible, también fomentar que se puedan hacer trabajos en conjunto. Ponernos en contacto para que se puedan hacer trabajos en conjunto. Hay un par de ejemplos de eso, y en el marco de potenciar esos encuentros y trabajos conjuntos es que también en un momento anunciamos, en realidad salió de una encuesta donde le consultamos a los participantes qué tipo de actividades le gustaría hacer, y había mucho interés en tratar de expandir esa zonificación, el mapa que zonificaba los sistemas socioecológicos de Latinoamérica, perdón, de Sudamérica, expandirlos a incorporar a toda Latinoamérica. Centroamérica y Caribe y México, que estaban faltando. De eso es de lo que vamos a hablar un poquito hoy, de esa expansión de los CELS para terminar de cubrir el área de Latinoamérica. Bueno, no sé si me faltó algo de ahí, cualquier cosa vos María aporta comentarios. Desde que empezamos hasta ahora los miembros no han dejado de sumarse, en este momento hemos llegado a 68 miembros en el grupo de trabajo. Originalmente empezamos con 30, los que están viendo en pantalla son realmente los originales, los que estaban desde el principio, los nuevos ya iremos conociéndole las caras a medida que nos vayamos encontrando. Así que es un orgullo saber que hay tanta gente interesada en trabajar esta temática y en encontrarse, y ojalá logremos canalizar de alguna manera los intereses de todos y todos puedan verse reflejados en las actividades que hacemos, y o encuentren en este espacio un lugar donde potenciar esas actividades, que ese realmente es para nosotros uno de los mayores beneficios. Así que bueno, inviten también a colegas que crean que pueden sentirse interpelados por estos objetivos, o atraídos por estas actividades, sigan invitándolos. Una cosita que no queríamos dejar de decir es que, bueno, con María nosotros estamos coordinando el grupo de trabajo, perdón, sí, el grupo de trabajo desde que empezó, y que, bueno, nos gusta mucho hacerlo y por eso venimos trabajando todo este tiempo, pero bueno, también tenemos planteada una posible rotación en estos roles, así que quien se sienta con ganas o motivado quizás para sumarse al grupo de coordinación y empezar a involucrarse más, están invitadísimos. Así que bueno, vamos ahora a la agenda para hoy. Lo primero que queríamos hablar era un poco contarles en qué está este intento de expansión de los CELS hacia el resto del territorio. Tuvimos una reunión hace ya un año, si no me falla la memoria, donde hubo una primera iniciativa, se había unido bastante gente, todos tenían ganas de llevar adelante estas CELS de Centroamérica y Caribe, pero en ese momento nadie estaba en condiciones de liderar el trabajo, porque implica un compromiso de tiempo, implica un compromiso que, bueno, hay que disponer de ese tiempo. Al margen de que nadie podía liderarlo, estaban todos interesados en qué se haga, a todos les parecía que era necesario y estaban dispuestos a participar. En ese marco, se presentó un proyecto que acá están sus protagonistas, así que yo voy a ceder la palabra para que ellos expliquen mejor, a una financiación para que se puedan llevar adelante los CELS para México exclusivamente. Acá Alma Mendoza es quien está llevando adelante ese trabajo, coordinado por María Piqueer y por Marta Bonilla. Vamos a tener una breve introducción de qué se trata y cómo va. A continuación, vamos a invitar a quienes... A la invitación de cómo cubrir los huecos que todavía nos estarían faltando para completar Latinoamérica completa, que sería básicamente Centroamérica y Caribe, y también abrir la posibilidad de que se puedan hacer este tipo de trabajos en otras regiones o incluso más específicos. Por ejemplo, en el caso de México, el hecho de que sea dentro de un mismo país, eso también abre otro tipo de posibilidades para desarrollarlos a los CELS. O sea que ese downscaling, perdón el Spanglish, abre también muchas oportunidades nuevas, nuevos enfoques y nuevas formas de abordarlo, y por sobre todo también hubo un nuevo set de datos que quizás están disponibles a escalas de país y que no están disponibles a escalas más grandes. Y bueno, por último, quisiéramos cerrar esta reunión abriendo un poco esa discusión de la coordinación del grupo de trabajo, que la verdad que sería buenísimo que pueda sumarse gente que venga más fresca, con nuevas ideas y más energía, y podamos articularlo con María, y además avisar también que esto no es un trabajo que se hace solo desde la coordinación, sino que también hay un advisory board, del que son miembros aquí Eugenio y Marta, o sea que no es que todas las actividades que hacemos las llevamos adelante solas desde la coordinación. Hay atrás un grupo que está apoyando y que son con aportes muy valiosos. Así que bueno, esa es la agenda para hoy. No sé si María querés sumar algo que se me haya pasado, o si no le damos pie... Ah, perdón, y Sara también es miembro del advisory board, con la pantalla chiquita no veía a todos los participantes. Y esto nos abre una nueva pregunta, habíamos decidido tener la reunión en español, porque los presentes hablábamos todos español, pero esto puede cambiar, si es que alguien aquí no habla español, podemos pasar a inglés. ¿Alguien no habla español, o se siente como incómodo que tengamos la reunión en español? ¿Seguimos español? Sí. Bueno. Entonces sí, este... Pasemos a... Eso, presentemos a Alma Mendoza, que nos va a contar un poquito sobre el trabajo que está haciendo, desarrollando la caracterización espacial de los sistemas socioecológicos territoriales para México. Alma, gracias por estar aquí, y la palabra es tuya. No, gracias, gracias por invitarme. Y, pues, siéntanse libres de interrumpirme, ¿no? O sea, les voy a platicar un poco. Este proyecto, pues sí salió la convocatoria en Future Earth, creo que desde el 2022. No sé, teníamos ya tiempo trabajándola, Marta, María y Lucía, que nos asesoraba con estas cosas. Yo debo decirles que mi experiencia o gran parte de lo que he hecho y que me gusta mucho, está más relacionado con los modelos de cambio de uso y cobertura del suelo. Identificar áreas que eran propensas, ¿no? A ser deforestadas, identificar los conductores, etcétera. Pero platicando con María y con Marta, me dijeron, oye, está lo que hace GLP y la parte que ustedes, de este grupo que tienen, y la inquietud que tenían de mapear toda Latinoamérica. Ahí es donde entra. En un principio, la idea era hacer México-Centroamérica. Después vimos que el proyecto para los dos años que daban y los huecos a veces que tienen de datos Centroamérica nos iba a poner en problemas, ¿no? Entonces, Marta y yo teníamos ya datos avanzados. Bueno, teníamos ya bastantes datos para México y afortunadamente también México tiene en unas cosas, en otras sí seguimos teniendo huecos, pero tenemos bastantes datos para poderlo usar en este mapeo de sistemas socioecológicos. Y, pues, ¿qué hemos estado haciendo? Formalmente, el postdoc empezó en noviembre y de noviembre ahora hemos estado reuniendo datos. Datos, por mencionarles, el número de lenguas indígenas que hay a nivel localidad o municipal, población económicamente activa, etcétera, tipos de suelo, todos los datos que les ocurran y tal vez no tantos, que tenemos unos a nivel localidad, otros municipios y otros, pues, intentar buscar información con resolución fina y estamos, pues, en esa parte que es bastante técnica y que consume mucho tiempo de cómo organizar los datos, ¿no? para después ya empezar a ver de qué manera vamos a hacer los ejercicios de clúster, ¿no? Para empezar a filtrar. Cabe mencionar que cuando ya se tengan todos estos datos, pues, sería buenísimo, ¿no? presentarles también a ustedes y también se va a usar, supongo que el ejercicio que ya va a estar más avanzado en Oaxaca en el Congreso para, pues, ver sus ideas, ¿no? Y qué opinan. O sea, hacer esto una cuestión más participativa, más que yo vaya y muestre, sino decir, ya se tienen estos datos, se tienen estas propuestas y abrirlo y ver qué opinan, ¿no? y no sé qué más que les gustaría que dijera. Estás perfecto, Alma. No sé si hay pregunta o, bueno, es genial que, bueno, que hayan mencionado que habrá una siguiente fase en la que se, bueno, volveremos a hacer un llamado participativo, ya sea en persona, online, o una mezcla de ambos, ¿no? Para mostrar mapas preliminares de CELS de México y ahí contar con la experiencia de lo experto y la experta en la evaluación de, bueno, esos patrones espaciales, ¿no? Y que abramos discusión ahí. No sé si hay pregunta hasta ahora, si no, la idea sería seguir discutiendo otros intereses que existan en expandir este mapeo de CELS a otras regiones de Latinoamérica, ya sea América Central o Caribe u otros países de Latinoamérica. Eugenio. Sí, tengo una pregunta. Sería bueno ver la lista de datos antes de mirar los mapas, solo para tener una idea de cuáles son las categorías, los datos socioecológicos, económicos, etc. Sí, sí, buena idea. Prepararemos un paquete de información, ¿no? Podemos preparar y mandar quizá antes de reunirnos para que la reunión sea lo más eficiente posible. pero quizá le pueden platicar un poquito a Eugenio como la naturaleza de los datos, Alma los mencionó muy como a grosso modo, pero sí, o sea, hay datos demográficos, todo es exacto a la escala más pequeña que se ha logrado conseguir, entonces hay una mezcla como decía Alma, afortunadamente para México hay disponibilidad de datos con con todos los errores que puedan tener pero al menos existen, ¿no? Y entonces están los datos gubernamentales que pueden asociarse espacialmente a una localidad, entonces hay datos demográficos desde el número de habitantes y que se puede extrapolar, por ejemplo, cuando se hagan la densidad de población, hablantes, esto que decía Alma de lengua indígena, se pueden dividir por edades, hay muchísima información demográfica, hay información de producción agropecuaria, desde el número de cabezas de ganado, de aves, de corral, de cultivos, variedad de cultivos, extensión de cultivos, la producción, cuánto se cosecha, están datos que no son de México pero son de bases internacionales, eso sí, espacialmente explícitos que tienen que ver con biodiversidad, por ejemplo, riqueza de vertebrados, están datos de los espacialmente explícitos también de coberturas de uso del suelo, tanto las naturales como las antropogénicas, existen datos también gubernamentales sobre subsidios, tipos de subsidios que existen en todo el territorio, en todo el país, y son subsidios forestales y son subsidios agrícolas, sociales, y bueno, es que es una enorme complejidad y como decía Lucía, pues México es un país que son muchos países dentro de un país, casi cada estado es un país distinto con una realidad muy diferente. Y sí, la cantidad de datos disponibles. Sí, la verdad, sí, o sea, honestamente, sí, tienen muchos errores, bueno, no muchos, no es cierto, no es que sean tantos, podría ser que existen datos incompletos, precisamente por la extensión y la profundidad del dato, pero sí existe la disponibilidad, ¿no? Entonces, bueno, suponiendo que todos están tomados de la misma forma a lo largo del país, esperamos que, bueno, sabemos que van a ser un muy buen insumo para hacer este primer ejercicio de mapeo, y como dice Alma, su proyecto, sí, gran parte es hacer el mapeo, pero no es la única parte, o sea, el financiamiento para este proyecto es generar el gran insumo, son los SES, los sistemas socioecológicos, los sistemas, no sé cómo se diría en español, sistemas, sistemas territoriales socioecológicos, sistemas territoriales, ok, pero a partir de ellos, tratar de modelar cuáles serían rutas sostenibles, no para todos, por supuesto, sino para un subgrupo que sea muy interesante, precisamente como esperamos encontrar una gran variedad, tan diverso social como ecológica, cultural, económicamente el país, para algunos sitios que pudieran ser de interés tratar de modelar estas rutas hacia cómo volver, cómo lograr la sostenibilidad de estos sistemas. Tal vez ya respondí, no respondí no solo de los datos, pero sí, entonces cuando se muestren como esta lista de todas las variables son muchas categorías grandes. Está buenísimo que se hable de los datos, la pregunta y la respuesta, porque a mí me parece que es algo, bueno, no menor en la escala y las posibilidades de análisis de diferentes escalas. Yo creo que está bueno complementar los análisis más generales como el que hicimos originalmente que era en escala continental con otros a escala más específica donde se puede realmente abordar cuestiones particulares que hay en los territorios y que a veces datos que abarquen el continente entero no existen, entonces no se lo puede incorporar a esos datos en los modelos pero cuando uno ya se centra en regiones específicas o en países concretos se abre una nueva ventana de posibilidades de datos disponibles que es muy gratificante escuchar todos los datos con los que están contando porque realmente es una limitación a mí me pasó mucho trabajando con los datos a escala sudamérica la frustración de no poder representar cosas que sé que son muy importantes pero no había cómo representarlas cuantitativamente para el análisis por supuesto después entraron cualitativamente en las discusiones pero pero no entraron cuantitativamente y que existe la oportunidad de incorporarlas de entrada me parece que es una gran ganancia que la experiencia de México creo que está abriendo punta de lanza en eso pero yo creo que es una linda escala también para replicar los análisis sobre todo por esto por la aparición o la existencia de formas de representar variables que a otras escalas todavía no hay sí sí la verdad es que bueno se están se están desarrollando como decía Lucía interesante jugar con la escala a las que empezamos a mapear los cells también para jugar con la diversidad de datos que existen y cubrir los gaps que hemos ido bueno visualizando y viendo que existían a lo largo de bueno según hemos ido trabajando con este mapeo de cells a la vez dentro del grupo hay otras personas que están trabajando en el mapeo de cells a diferentes escalas de nuevo y creemos que es muy interesante también traer esta discusión a la mesa por ejemplo Lucía está trabajando también en el mapeo de sistemas socioecológicos para los andes como una mega ecoregión digamos donde ahí cruzan muchos países de nuevo reto diferente e importante otro subequipo dentro del working group también están mapeando cells para una triple frontera de la mata atlántica entre Brasil Paraguay y Argentina y ahí de nuevo tenemos una ecoregión entre varios países con diferentes disponibilidad de datos que es muy interesante y creo que otros colegas también están trabajando en un mapeo parecido a triple frontera en la zona chaqueña entre Bolivia Argentina y Paraguay o sea que existen varios esfuerzos que se enfrentan a diferentes retos tanto de datos como de escala y a lo mejor puedo aprovechar a hacer un pequeño anuncio dentro del grupo estamos organizando una sesión en el congreso del GLP que va a tener lugar en el principio de noviembre de este año la sesión la organizamos Lucía Marta y yo y va sobre este tema de estos retos que estamos viendo a la hora de caracterizar espacialmente estos sistemas sociocológicos los abstracts están abiertos hasta el 20 de marzo o sea que no sé si alguien todavía tiene un hueco para mandar algo más bueno bienvenido son los abstracts todavía tenemos lugar para algunas presentaciones más si os parece bien mirando un poco al tiempo también creo que podemos movernos al segundo punto que teníamos para la charla de hoy que es sobre bueno otro ejercicio de mapeo o caracterización espacial de los sistemas territoriales sociocológicos en Latinoamérica y escuchar más que nada por vuestra parte si hay interés en desarrollar o implementar este mapeo en otras regiones si alguien se lo ha planteado o no podemos abrir la discusión y aprovechar y aprovechar que bueno la experiencia de los caminos recorridos la experiencia de cómo iniciar un nuevo sales en México por ejemplo que están bueno Alma y Marta también disponibles para contar cómo fue si es que alguien tiene interés en replicar en otro lado si desde el grupo desde el working group hemos tratado de perdón también de fomentar eso dar apoyo a aquellas actividades que bueno que de alguna forma y en ese sentido la coordinación del GLP nos ayuda muchísimo en este caso por ejemplo a buscar financiación para asegurarnos de que alguien recibió un sueldo para poder implementar este mapeo ofrecemos también facilitar esos procesos ¿no? desde el working group y entre y con el GLP Sara Alán sí no es para no es contestar directamente la pregunta pero algo que me parece muy interesante que dijo Marta y que también podría ser una forma de expandir el trabajo del working group es de cómo usar esos mapeos ¿no? para qué lo haces más allá de producir ciencia ¿no? y el hecho de poder usarlo para para moderar posibles escenarios y ahí se podría incluir aspectos también participativos para poder realmente ofrecer ofrecer evidencia que pueda servir para intervenciones para políticas etcétera eso podría ser una una algo muy interesante para expandir un poco el trabajo del working group si es que alguien trabaja en eso tiene interés en eso más un comentario sí 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 por ejemplo en ese sentido el equipo que está mapeando los cells en la triple frontera de la mata la mata atlántica la idea de usarlo como una herramienta como tú bien dices Sara e informar políticas de diferente ámbito en este equipo de la mata atlántica quiere trabajar con well-being con bienestar socioambiental y entonces usar los sistemas socioecológicos como hemos usado siempre la ecoregión como una unidad de planificación integrada para caracterizar informar políticas de gestión territorial pero socioambientales hasta ahora hemos estado trabajando con sistemas sociales o sistemas ambientales y lo que pretendemos es bueno ofrecer esta herramienta de de planificación territorial más integrada pero estoy totalmente de acuerdo que lo interesante de este mapeo es esa aplicación que se hace después de de conseguir los mapas y en ese sentido creo que la verdad que es muy muy reconfortante ver cómo los cells de Sudamérica se han empezado a usar en diferentes aplicaciones tenemos bueno hay colegas que están estudiando conflicto humano carnívoro en diferentes cells de Sudamérica y viendo cómo los cells nos ayudan a caracterizar mejor entender diferentes tipos de conflictos por ejemplo hay una tesis de maestría que está viendo esto con colega con los cells en Argentina terminaron trabajando y estoy pensando bueno las aplicaciones del monitoreo socioambiental en los Andes también que se usan los cells como comunidad de planificación o de monitoreo territorial también porque se ha detectado esa importancia de bueno de ver los sistemas como la parte social y ambiental integrada si no algún comentario más yo tengo un comentario pequeñito María si bueno verte y felicidades por el trabajo que están haciendo en México saludos Carlos si que le dios de ti ajá estos esfuerzos de mapeo en México que están siendo tratados a diferente escala espacial como como están compaginando tratando de unir con los cells que se hicieron para Sudamérica este hecho que se están haciendo esfuerzos a diferentes escalas y tratando de capitalizar cuando se tienen buenos datos hacerlo a una escala más fina y eso está perfecto y lo interesante también va a estar en qué momento se van a poder unir todos y hacer un compaginado de todos a nivel regional a nivel continental ya digamos entonces eso está eso va a estar buenísimo quebrarse la cabeza y yo no quiero estar en sus zapatos de cómo cómo se va a hacer eso pero es algo que también va a estar muy interesante tratar de hacer los esfuerzos que se están llevando a diferentes escalas hacer las escalas de entrar en algún momento y y ya eso es si me pueden comentar a eso y también otro poquito y no sé por qué me perdí de las primeras conversaciones del mapeo de México desde hace un año seguramente el COVID y esas cosas pero pensar en que todas las experiencias que se ganaron durante el el esfuerzo de mapeo para para Sudamérica cómo se están transfiriendo y si este proceso de ganancia en teoría el manejo de datos y demás si eso permite acelerar el proceso que se está llevando en México gracias Carlos creo que le doy la palabra a Alma y a Lucía es que yo no fui la primera reunión pero voy a intentar la verdad es que se ha hecho un grupo bastante bonito con Lucía con Luba ¿no? que es la y con Virginia ¿no? y sí a mí ya no me tocó empezar completamente desde cero porque ya tenía yo esta cuestión pues de los códigos la adaptación aunque no no los estoy siguiendo del todo porque se están adaptando muchas cosas ¿no? no empiezo de cero yo no sé tampoco en este punto me gustaría contestarte qué tan fácil o qué tan comparables van a ser los CELS ¿no? no lo sé porque hasta platicando con Lucía no sabemos si vamos a usar los mismos algoritmos de clúster o no etcétera pero de alguna manera van a tener que dialogar ¿no? o sea ver esta ya la cuestión de los mapas los grandes grupos y ver qué características son las que los que definen a cada grupo yo creo que eso sí sí va a permitir hacer una homologación más allá que si usaste el mismo algoritmo o el hexágono o no usaste hexágonos ¿no? como unidad de análisis yo creo que esos ya son detalles que sí nos vamos a tener que sentar y platicar pero que yo creo que no van a ser una limitante sino al contrario van a abrir una gama de posibilidades y decir no solamente una forma de mapear space están estas ¿no? y si después se puede replicar a nivel subnacional o en otros como ir creando diferentes alternativas y yo creo que eso es más rico decir si nada más estamos replicando y van a ser todos pues no sé homologados ¿no? al final porque estamos siguiendo un estándar hasta este punto no creo que cada quien cada grupo está con los datos que tiene y con las herramientas que tiene basados mucho en lo que que van en lo de Lucía pero pero sí tiene sus adaptaciones no sé si te contesté nada más y vuelta claro que sí yo coincido mucho con Alma en esto de que hasta qué punto se puede homologar o combinar los CELS que está preparando para México con los que había para Sudamérica yo creo que las herramientas con las que se lo está construyendo son diferentes por lo que hablamos lo mismo de la disponibilidad de datos para uno que no existe para otro el nivel de detalle que se está llegando en México es mucho mayor al detalle que se llegaba en Sudamérica entonces en ese sentido yo creo que no es que se los puede homologar o unir sino que bueno son metodologías similares muy muy parecidas pero no es comparable comparable sobre todo por el nivel de detalle la cuestión de la escala está muy presente por ejemplo en el otro caso en el de los Andes donde sí estábamos cubriendo un territorio que ya había sido incorporado en los CELS de Sudamérica estamos partiendo tomando la zonificación de los CELS que se hizo para Sudamérica y subdividiendo dentro de esas zonificaciones con nuevos datos y más detalles pero no las generamos de cero sino que partimos de esa esa jerarquía de CELS estamos armando los sub-CELS de los Andes pero son otro nivel de detalle otras herramientas disponibles es mayor profundización y yo creo que conceptualmente es algo que se está enriqueciendo un montón y en esto también mencionó Alma que se armó un lindo grupo ella lo mencionó a Uva que es quien está trabajando con la triple frontera de la Mata Atlántica Virginia y yo estamos trabajando con la de los Andes y hay mucha sinergia sobre todo en compartirnos las adaptaciones al método que originalmente fue un poco prueba y error como se originó originalmente entonces ahora uno ya lo puede ir perfeccionando partiendo de esa base y estas adaptaciones están siendo charladas y potenciadas desde los tres focos y eso es buenísimo la verdad que es un gran potencial bien gracias Eugenio Eugenio si sin duda creo que México por su complejidad de sociales y por la calidad de datos que son más finos creo que tenemos mucho más subgrupos de clases y comparado con el trabajo de América del Sur pero creo que en futuro se puede pensar en hacer una clasificación de Anderson no sé si saben que estoy hablando en inglés es Anderson Classification System que es utilizan grupos mayores principales y dentro de cada grupo como se tienen una árbol con otros branches entonces creo que se puede pensar en Sud América del Sur como el grupo principal en México más detalles pero se puede agregar agregar después en un grupo más largo para hacer una compatibilización con América del Sur si eso estaba considerando Eugenio el agregarlo porque cuando se terminen de hacer todos los mapeos a nivel de continente lo interesante va a ser no solamente a nivel local pero también la permeabilización como permean los landscapes de México con Centro América los de Centro América con Sud América y entonces esa continuidad yo creo que se va a permitir con una agregación Sí, 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 se veía con los de Sudamérica entre países también para mí fascinante ver esa permeabilidad entre ecoregiones nacionales etcétera Estupendo Bueno, entiendo que el interés de Eugenio y Carlos reside también bastante en México ¿verdad? No sabíamos la convocatoria que habría y opciones de discutir otro ejercicio de mapeo para otras regiones de Latinoamérica pero aunque las discusiones están yendo por otro lado creo que son muy interesantes igualmente está buenísimo que retomemos las interacciones por ahí No sé Elizabeth ¿dónde estás basada? Tú si puedo preguntarte Sí yo trabajo en Alemania en el sur de Alemania pero bueno de momento estoy haciendo solamente investigaciones basadas en Europa y por eso me interesó tanto unirme a este grupo porque quiero hacer investigación en Latinoamérica en Sudamérica yo soy de Chile entonces también me interesan encuentro que todas las dinámicas socioeconómicas son mucho más ricas en Sudamérica Latinoamérica que en Europa que es como siempre un poco lo mismo y bueno también está como la motivación de hacer más investigación en el sur global que en relación a toda la información que hay para el norte bien sí estoy de acuerdo con la complejidad que es la que nos enfrentamos trabajando en el sur global bien estupendo no sé cómo queréis que sigamos si queréis que saltemos un poco a nuestro último punto que queríamos tocar hoy sobre la coordinación del grupo y si alguien se siente con la energía para bueno darnos una mano no significa relevarnos 100% de la coordinación del grupo pero poco a poco incluir a bueno dar la oportunidad pongámoslo así dar la oportunidad a otras personas para que experimenten y tengan la experiencia tan fantástica que hemos tenido nosotras en el GLP y bueno interactuando con nuestro advisory board que la verdad que ha estado siempre apoyándonos y esto está sonando despedida no una despedida en absoluto pero sí es verdad que bueno a Lucía y a mí profesionalmente como a todos estamos en un momento intenso de la profesión y nos vendría muy bien poder tener a otra persona que nos dé una mano con la coordinación sería como una por supuesto coordinación del grupo y trabajar entre los tres o las tres en las diferentes actividades por eso mismo bueno cayó un poco el nivel de actividad que veníamos trayendo por la demanda profesional en la que nos enfrentábamos los últimos años puedo decir casi muchos meses y de ahí que surgiese también el llamado pero por otro lado decir que tenemos muchísimo apoyo por parte del scientific advisory board y el GLP también más que nada esta beca que financia a ALMA surgió por el apoyo que nos dio el GLP aviso de convocatoria apoyo a la escritura de la financiación de la convocatoria pues fue genial solo puedo recomendarlo ya he hecho el advertising aquí muchas gracias por su servicio sí la verdad que un belo trabajo ah bueno sí el nuestro gracias Eugenio pensaba igual quizá el GLP no tiene que ser ahora hablen ahora o callen para siempre pero por supuesto podemos charlar Carlos te he visto que iba a decir algo iba a decir ya María María me agarraste con la palabra en la boca potencialmente pudiera yo este fungir estar echando la mano también tengo ahorita una recientemente terminé un un comité que en el que he estado colaborando entonces potencialmente podría unirme a a este pero si dame chance si quieres lo podemos platicar en privado después una charla de uno a uno a ver qué responsabilidades tienen sí por supuesto pero considérame por favor bueno qué bien nos alegra muchísimo porque sí un poco lo que nos pasaba con María es que sentimos que nuestro ritmo de vida está siendo muy intenso y que quizás estamos nosotros frenando un poco la 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 actividad que podría tener el grupo este porque no no estábamos pudiendo estar a la altura de lo que estábamos antes entonces este no es un trabajo muy hermoso y estamos encantadísimas si vos te querés sumar a colaborar si hablamos de en potencia sí pero pero déjame ver qué tanto es sí 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 por supuesto no sé cómo va de tiempo podemos también charlar ahora una vez que terminemos esta reunión si puedes quedarte unos 10 minutos más o así podemos charlar o ya perfecto yo tengo la misma inquietud porque eventualmente igual me interesaría pero tampoco sé cuánto es la carga cuál es la actividad de las tareas que el rol que significa y bueno yo soy nueva en el grupo entonces también no sé a qué nivel podría contribuir entonces nosotros también empezamos muy nueva en el grupo arrancando con el grupo Elizabeth o sea que perfecto si apetece quedaros 10 minutos más una vez que cerremos la reunión y podemos charlar más en detalle si os parece si tenéis tiempo Marta quería quería contribuir con algo no me equivoqué no 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 más bien agradecer qué bueno que Carlos y Elizabeth están este sí interesados y felicitarlas a ti y a Lucía y agradecerles porque sí es mucho trabajo o sea es verdad que o sea creo que parte de la historia es que empezamos en el año pandémico ¿no? entonces todo era como muy virtual y entonces las reuniones con el comité o sea era no sé de repente volvimos a la normalidad y cambió la dinámica claro la dinámica exacto ¿no? y sí requiere mucho trabajo pero creo que es un grupo que vale mucho la pena y se requiere presencia ¿no? pero pues es mucho trabajo estar organizando los seminarios las reuniones proponer webinarios charlas pues es trabajo sí sí pero si repartimos entre varias es muy fácil mucho más fácil claro comparto con Elizabeth la importancia de tener este grupo con un énfasis sí además surgieron cosas muy lindas del trabajo del working group este la no de todo tipo desde publicaciones hasta interacciones este bueno ahora veremos en el congreso vemos si tenemos la oportunidad de juntarnos cara a cara este brindar sí por todo esto pero tiene una potencialidad enorme esto de encontrarse y bueno facilitar los encuentros es básicamente el rol que tiene la coordinación ¿quién planea estar presente en Oaxaca en noviembre? no estoy segura todavía Alma de financiamiento Alma claro de financiamiento buenísimo sí yo creo que más cerca de la fecha haremos un llamado coordinándonos quizá con ay Sara no te leo a ver ah qué pena no voy a poder tengo sí personas de mi equipo que sí van a presentar y tener sesiones pero yo no podré ir bueno 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 quizá podemos hablar con nosotros claro que brinden que brinden por ti te mandamos las fotitos que hemos hemos hecho tanto juntos madre mía la verdad que será un placer poder brindar en persona llevamos mucho muchos meses casi años diría yo que estamos con reuniones y trabajando juntos eso va a ser muy gratificante pero sí tal vez si me mantengan informados si tienen alguna actividad bien ahora el proyecto en el cual estoy involucrada trabaja en temas un poco distintos más que todo de gobernancia y de conocimientos indígenas en la amazonía pero igual algunos de mis colegas tal vez pueden ir en mi representación sí sí no muy interesante sería un placer sí sí yo creo que potencialmente podemos a mí me gustaría hablar con el GLP y ver si podemos o reservar alguna sala en algún momento durante antes después veamos para que podamos al menos juntarnos en presencia una horita o lo hacemos con una cerveza con un café de forma relajada también veremos pero la idea es que haya alguna reunión vaya estupendo bueno entonces creo que con mezcal sí perfecto un poquito solo Eugenio ya para en el recording bueno creo que para mí ha sido muy lindo juntarnos veros a todos que charlemos y compartir creo que las discusiones han sido muy interesantes no sé si queréis añadir algo más pero la idea era juntarnos así una horita de forma relajada para touch base y ponernos un poco al día y activar un poco la actividad y los contactos Lucía me olvido de algo no no creo que está bien sí creo que bueno aquellos que tengan otras obligaciones pueden pueden dejarnos y Carlos y Elizabeth si queréis que nos quedemos 10 minutitos más podemos charlar un poco sobre las obligaciones de la coordinación del Working Group muchísimas gracias a todos por haber venido hoy por Alma por tu participación con el poco tiempo de antelación que te dimos y por todo a todos por estar ahí